Juan, Juan personaje, es un muchacho atrapado por las fuerzas del destino, un tipo honesto, irrefusable, es el que no busca en algún momento ser héroe, es el llamado, y no le dice sí, y no conforme con eso, es muy cruel en los destinos, le dice, bueno, su amor de la vida no es una mujer, sino dos. Y la historia arranca con una relación que empiezan hace 7 años con el personaje de Javier, hay otra chica, en el primer capítulo, que se cruza de una manera particular, en circunstancias particulares, que naturalmente, sometida como tipo, va a intentar esquivar, pero, que no puede, que es como lo que le hicieras en unos colegas, que, el mejor ejemplo es, ¿qué más no elegirías? Para poder, naturalmente, no cortar ninguna de las dos, entonces, que asumirte el compromiso de creatividad y que el ingenio resuelva los problemas de elegir a dos todos los días. Y eso es lo que cada uno de los capítulos propone. El ingenio, el ingenio, el ingenio de Juan, se llega a la comedia por la otra puerta, a través de la tragedia pasada de Roma. Señoras y señores, mi amor, mi amor, a partir del miércoles 28, 10 y media de la noche, prendan sus televisores, ustedes no van a tener prendidos por graduados, pero continúen con nosotros, la van a pasar bien, y esperamos que su vida también. Yo las quiero a las dos.